Hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta hoy vamos a hablar de los peligros de la nube vais a ver casos reales de que tener todos nuestros archivos y depender única y exclusivamente de la nube puede ser un problema porque nos puede traer muchísimas complicaciones os voy a poner casos ahora concretos quiero dejar claro que esto no es para ya sabéis que yo aquí en naseros hablo de nas os traigo nas no es para intentar convenceros de no cómprate un nas no no es para que veáis la importancia de tener los archivos de tener todos vuestras fotos documentos y todo aparte de tenerlos en la nube en google en microsoft en la nube de apple en dropbox donde sea aparte de tenerlos también de una manera localizada en tu ordenador en un nas en un disco duro externo donde sea porque las nubes no suelen fallar pero como vamos a ver ahora a veces sí que fallan ya veces ya no es que falle la nube sino que unos algoritmos que os voy a explicar ahora que van corriendo por detrás os pueden complicar mucho la vida os pongo en antecedentes hace una semana o 10 días una cosa así julio césar fernández que imagino que muchos de vosotros lo conoceréis porque es el que está al frente de apple coding es una academia de enseñanza para programar en su y bien y todo que tenga que ver con con apple es un formador excelente es una persona que sabe muchísimo yo creo que es de los mejores programadores de españa aparte tiene un podcast colabora con muchos medios con apelianos bueno es una persona que genera mucho contenido y que sabe muchísimo que ocurre que esta persona como como trabaja de formador de apple lo que tiene es evidentemente muchísimos equipos de apple y utiliza la nube de apple utiliza y cloud que le pasó que hace una semana o 10 días fue a dar una charla y él en cloud tiene todas las ponencias tiene todas las presentaciones los y not los que no te serían los power point para que el que no sea de apple que sepa de qué va y tiene todo allí fue a dar la charla y de repente le había desaparecido ese esa presentación fue a mirar y le habían desaparecido todos los archivos tenía la carpeta de las presentaciones de que no la tenía vacía por decirlo de alguna manera fue otro ordenador y tampoco estaba fue otro y tampoco fue a través del navegador y habían desaparecido todos los archivos imaginad el susto tan grande de alguien que llevaba años dando ponencias dando clases y tenía todo allí qué es lo que pasó bueno antes de nada aquí abajo en las notas del vídeo os voy a dejar el podcast que grabó donde explicó todo esto porque para nada lo voy a explicar yo todo al final fue un fallo de sincronización de la propia apple fue un fallo de sincronización de los archivos y como es una persona que evidentemente sabe mucho más luego alguno que le ayudó consiguió recuperar todo si en vez de ser alguien con un perfil técnico tan alto hubiera sido una persona normal vamos a dejarlo ahí estoy seguro que si esto le pasa al 90 95% de la gente no habría conseguido recuperar los archivos y los habría perdido todos por lo cual como podéis ver las nubes son muy seguras pero a veces fallan consiguió recuperar todo y una vez que consiguió recuperar todo una vez que se le pasó el susto por decirlo de alguna manera ya lo que hizo fue un backup en el NAS y ahora ya tiene todo en local en su NAS y evidentemente en la nube también este es un primer caso de un fallo técnico de sincronización o de un fallo técnico de la nube las nubes no suelen perder archivos porque tienen todo duplicado tienen todo muy bien montado pero bueno en un caso así podría ocurrir también hace un año o dos me llegó el caso de una persona que metió una beta no sé si fue de ellos o de mac os metió una beta y lo mismo en la beta no sé qué es lo que hizo no sé cómo la tenía configurada y también se le cargó todos los archivos que tenía de iCloud y perdió todos los datos esa es una posibilidad que tienes que es remota pero que ocurre que te falle la sincronización que te falle cualquier problema otra cosa que también tengo que dejar muy claro es que una sincronización no es un backup es decir cuando tú tienes en tu ordenador vamos a poner el caso de Dropbox tú tienes configurado tu backup en Dropbox tú tienes la típica aplicación dentro del ordenador con Dropbox si tú borras un archivo en tu ordenador y tienes un ransomware no tienes cualquier problema automáticamente se replique te lo borra en el servidor de Dropbox Dropbox como tal no lo borra lo sigue manteniendo allí pero hay veces que si no es una cuenta de pago es complicado acceder y recuperar los datos si tú borras un archivo lo borras en la nube y si tú tienes un problema de ransomware y te cifran todo el ordenador te cifra en la carpeta de Dropbox como la carpeta de Dropbox está sincronizada con la nube de Dropbox también te la cifra hay veces que se puede recuperar pero bueno lo que quiero que entendáis es que una sincronización una nube por decirlo de alguna manera no es un backup y ahora vamos al segundo caso que yo creo que es el más importante sobre todo por el desconocimiento de la gente y es cuando tú tienes todos tus archivos en una nube y por algún motivo te banean te eliminan la cuenta y pierdes todos los datos porque pierdes la cuenta no es habitual pero cada vez está pasando más hace poco leí el artículo de una persona aquí en España que tenía contratada a la nube de Google tenía todo en Google Drive y le acusaron de archivos pedófilos y le cerraron la cuenta no le dieron ninguna explicación y perdió todo perder todo es perder las fotos los archivos perder la cuenta de Gmail perder la cuenta de Gmail claro si tú pierdes tu cuenta de correo pierdes el histórico de todos tus correos pero es que luego además cuando tú te dar de alta en Amazon en Netflix o tu correo se comunica perdón tu banco se comunica contigo por por correo y cuando te dar de alta en cualquier servicio como te dar de alta a través de un correo si tú pierdes el correo pierdes el acceso a todos esos sitios por lo cual es muy importante el mantener el correo si 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 te banean si si te cierran la cuenta tienes un serio problema aparte de perder todos tus archivos porque le cerraron la cuenta y porque le acusaron de pederastia muy sencillo ahora mismo todas las nubes todas las plataformas tienen una lucha contra la pedofilia la pederastia contra contra la violencia contra contra todo que está mal que en cierto modo está bien que lo hagan pero a mí no me convence en la manera que lo están haciendo lo hacen de dos maneras en primer lugar cuando tú subes un archivo una nube o envías un correo a través de Gmail me imagino que todos lo sabéis porque lo explicado muchas veces lo que ocurre es que ellos lo miran todo todos los correos de Gmail los leen todos y todos los ficheros que subes a la nube los miran todos que es lo que hacen cuando tú subes una foto ellos tienen una base de datos con todas fotos y todos vídeos por decirlo de alguna manera prohibidos es una blacklist una lista negra de tal manera que ellos tienen ya un histórico de muchas fotos y vídeos pedófilos y de violencia y de muchas otras cosas de tal manera que están hasheados tienen como un número un código y cuando tú subes una foto la hashean comparan y si no está en la base de datos esa foto está limpia y la dejan pasar eso lo hacen con todas las fotos y todos los vídeos que ocurre los vídeos lo están implementando ahora no funciona a cien por cien pero bueno es algo que también se va a hacer que ocurre que que por ese lado puedes tener un problema porque no porque tú tengas archivos pedófilos sino por pedófilos o de violencia o de porno ultra duro exactamente no sé qué categorías tienen pero por ejemplo todos estamos en grupos de whatsapp en grupos de amigos o lo que sea que siempre hay alguno que te envía un al grupo una foto un vídeo siempre hay alguien que no se sabe cómo pero ha sacado algo fuera de contexto y lo envía al grupo tú lo que haces es muchas veces lo ves lo borras hay veces que ni lo ves y qué ocurre que mucha gente tiene configurado el teléfono que cuando le llega una foto un vídeo lo que sea lo guarda en el carrete y es una cosa que no hago pero hay mucha gente que lo tiene configurado así para tener un backup de todo y también tiene configurado el teléfono que de algún backup de las fotos a la nube que sea que ocurre que el amigo te envía la foto se va al carrete del carrete se va a la nube y ahí es donde dice google google o amazon o apple quien sea esta foto está prohibida y te banea directamente te cierra la cuenta y ahora eres tú el que tienes que dar explicaciones cómo te ha llegado esa esa foto ahí pero claro el problema está en que es muy complicado cuando te ocurre esto el poder reclamar el poder ponerte en contacto con estas grandes multinacionales como para intentar justificar lo más normal es que en estos casos muchísimas veces no se recupera la cuenta pierdes todo de hecho ya hay casos que están en los juzgados por esto por gente que le han baneado por cosas así ese es el primer el primer filtro que hay de fotos que ya o vídeos que ya existen pero ahora viene el más polémico de todos que es cuando tú subes la foto si pasas el primer filtro hay un segundo filtro que es una inteligencia artificial que va buscando patrones y lo que va buscando es lo mismo fotos de violencia de pederastia de pedofilia cosas así y qué ocurre que esto ya sí que es más habitual tenerlo en el teléfono no solo tengas fotos de pedofilia sino porque todos tenemos niños y todos las hecho una foto al niño un vídeo en la playa con el niño desnudo o el niño corriendo desnudo porque te hacía gracia por el pasillo cosas así entonces ahí es donde viene el problema porque muchas veces esos vídeos estas inteligencias artificiales las detectan como eso hay un niño desnudo y lo detectan como casos de pedofilia evidentemente la inteligencia artificial cuando lo detecta eso pasa a un humano que el humano lo ve y ya decide si es un caso como acabo de comentar o no pero hay veces que tanto la inteligencia artificial como el humano se equivocan y en ese caso te banean te cierran la cuenta hace poquito también hace un año no me acuerdo porque yo para las fichas soy muy malo también saltó el caso de en eeuu en nueva york un padre le vio a su niño en los genitales le vio unas rojeces le vio algo y qué es lo que hizo le hizo una foto y se la envió a la madre para que la madre se la enviará al pediatra para que el pediatra diga lo que fuera claro se envió por gmail porque él tenía gmail y automáticamente detectó gmail una foto de un niño desnudo como si dijéramos un primer plano de los genitales y qué es lo que hizo le cerró la cuenta con lo que acabo de comentar perdió su correo las fotos todo que tenía en google drive lo perdió todo intentaron reclamar que no que es que es el niño que tenía un problema que el pediatra no han conseguido nada porque son grandes empresas son grandes multinacionales entonces el problema es ese el problema es que tú tengas fotos hace poquito también hace una semana una cosa así salió el caso de me parece que este gran barcelona en aquí en españa lo mismo un padre que le había hecho unas fotos a su niño o a su niña que el niño estaba desnudo y estaba con su madre en la cama la típica foto que los ves allí que están los dos muy tiernos y le haces una foto y cuando se le subió a el backup a la nube lo detectó google y le cerró la cuenta por por pederastia entonces que sepáis que no es tan complicado por supuesto es difícil por supuesto que hay muy pocos casos pero para que os hagáis una idea el año pasado en sólo en medio año me parece que sólo microsoft cerró 140.000 cuentas es decir no es difícil o sea es difícil es muy raro que ocurra pero no estéis a salvos de lo que os acabo de decir de que malinterprete una foto vuestra de un niño de algo que malinterprete o que os cuelen una foto por algún sitio de whatsapp o de donde sea y la liéis y en ese caso es muy complicado yo por eso muchas veces recomiendo utilizar servicios de nube que aunque son un poco más caros a mí me generan más confianza nubes privadas dentro de españa o dentro de tu país donde ahí sí que puedas descargar un teléfono y hablar con alguien porque claro evidentemente por ejemplo se ha hablado de datos 101 de tecnocrática son empresas que en primer lugar este sistema de filtrado no lo hacen ellos no 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 espían tus fotos ni tus archivos porque ni les van y les viene ni van a gastar recursos en hacerlo por lo cual ese problema lo quitáis pero si luego tienes algún problema de lo que sea de algún problema de borrado de un ransom de cualquier cosa ahí sí que tú puedes descolocar el teléfono y llamarles y decirle oye que me pasa esto y ya un técnico te ayuda y ya no intentéis arreglar pero cuando te ocurre que una gran incorporación es muy complicado y después otro consejo que os voy a dar es aparte de que tengáis en local todas la todos vuestros archivos en la nube y en local en un NAS en un ordenador en un disco duro donde sea que cuando subís los archivos o el contenido a las nubes lo subáis siempre cifrado por dos motivos en primer lugar si el archivo lo subir cifrado los backup los subir cifrados evidentemente no va a poder leerlos el amazon de turno o el google de turno no van a poder leerlos por lo cual este problema que os acabo de comentar de fotos comprometedoras pero no porque vosotros hagáis nada malo sino por una mala interpretación eso os lo vais a quitar aparte no tienen por qué ver tus archivos a mí no me gusta que vean mis cosas que vean mis archivos entonces si lo subes cifrado te quitas ese problema y luego el segundo problema es que si por cualquier motivo tú tuvieras una exfiltración una tanto por culpa tuya o por culpa de la nube tuvierais una exfiltración de datos alguien podría acceder a esos datos pero como están cifrados no los podría ver por lo cual los vería pero no entendería nada porque está todo cifrado y si no tienes la clave no te valen para nada los datos por lo cual yo siempre recomiendo subir los datos cifrados a las nubes precisamente por eso entonces yo creo que más o menos con lo que os acabo de decir ya cada cual que tome posición porque como yo siempre digo lo ideal es tener los backups las copias de seguridad lo que se llama la regla 3 2 1 os la dejo por aquí porque en su día hice un vídeo explicándolo que básicamente consiste en tres copias en dos soportes diferentes y una deslocalizada en el caso de la nube evidentemente la deslocalizada ya la tienes pero siempre recomiendo tenerlo todo en local además tenerlo en local también tiene una ventaja muy grande aparte que el acceso es muy rápido porque el acceso en local las redes internas no son mucho más rápidas que el tener que depender de internet de la nube aparte de eso también te proteges contra un fallo de internet también estas nubes es muy raro que se caigan están operativas básicamente en las 24 horas del día todo el año cuando tienen incidencias pueden ser incidencias de 23 horas en un año o sea que por ese aspecto no tienes problema pero también se caen de hecho se caen pero bueno pero también sí que puedes tener el problema como me ha ocurrido a mí de que a lo mejor se te caiga internet por problema de la operadora o como me ocurrió a mí que una para excavadora pues haciendo una zanja en la calle se llevo por delante el cable de fibra y estuve dos días sin fibra todos los nas tienen la opción de replicar automáticamente en la nube por lo cual yo lo que hice fue seguir trabajando contra el nas por decirlo así y en el momento que porque tenía todos mis archivos y todo allí yo seguí trabajando de manera normal y en el momento que se restituyó la conexión internet automáticamente se sincronizó y ya está entonces bueno este vídeo es eso para que toméis en conciencia que depender única y exclusivamente de la nube sé que lo hace muchísima gente sé que es lo más cómodo tú te subes todo a tu cloud o a tu google drive o donde sea es muy muy cómodo generalmente no ocurre nada hasta que ocurre también ahora que me viene a la cabeza conozco el caso de un amigo mío de un experto en seguridad que reportó a google un fallo de seguridad y le premiaron cancelándole la cuenta que os quiero decir que es raro y otra cosa que tampoco es tan tan raro esto sí que es más habitual gente que usurpan la cuenta ya sabéis que muchas veces a través de phishing y a través de otros métodos consiguen acceder y te quitan la cuenta de youtube de facebook de twitter o de gmail o de tu cuenta de correo por lo cual si de algún motivo por algún método que sea alguien usurpa tu identidad y consigue robarte la cuenta de la nube de gmail o de microsoft o de quien sea luego es muy complicado volver a demostrar de cara a estas grandes corporaciones que tú eres el dueño legítimo de la cuenta y es muy complicado muchas veces recuperar esa cuenta si pierdes la cuenta si pierdes el acceso porque evidentemente yo lo primero que van a hacer va a ser cambiar las claves y cambiar todo evidentemente lo mismo vuelves a perder todos tus datos así que recomiendo tener hacer una buena gestión de los backup cumplir la regla del 3 2 1 dentro de lo que se pueda y no depender única y exclusivamente de la nube o por lo menos intentar tener dos nubes un poco por cubrirte las espaldas así que nada espero que este vídeo os haya ayudado porque sé que esto mucha gente lo desconoce y es intentar aportar mi granito de arena y bueno como ya sabéis si quieres más información podéis ir a www.naseros.com ahí está todo centralizado si te ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye